intentaron robar una panadería en Vinicur. Pero fíjate de qué manera tan violenta. Ese es el delincuente. Toma carrera e intenta derribar la puerta con una patada. Por supuesto que no lo puede hacer en el primer intento. ¿Desiste? ¿No? Ah, qué locura. Otra vez. Claro, cuando los dueños del local llegaron, vieron que la puerta de entrada estaba golpeada. Dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Tres veces, Dani. ¿La rompió? No, al final no pudo entrar. Sí, la rompió. Pero no pudo entrar. Pero no pudo entrar. Ahora, no te importa nada, ¿no? Los golpes que escuchan los vecinos. Mirá, ahí está, otra vez. El estruendo, pegarte un porrazo. No importa nada. Sí, tres porrazos se pegó, ¿no? Y claro, porque tiene que ir con los dos pies para adelante. Claro, él va con los dos pies para adelante tirando todo el peso del cuerpo contra la puerta, La puerta, evidentemente, la puerta estaba bien armada. Una, dos, tres. A la tercera y vio que ya no la podía derribar, se fue caminando. Como llegó caminando, se fue caminando. Era uno solo. Si agarrás una puerta no muy fuerte, capaz que la doblás, la tirás. Sí, claro. Hicieran más de uno probablemente también, Dani. Y si tenías un palo o algún elemento como para poder hacer la fuerza necesaria, probablemente también. Tres veces intentó, no pudo y se fue.